Hoy veremos el proceso de construcción de una casa moderna utilizando materiales reales en miniatura. Iniciamos con la nivelación de la superficie del terreno donde vamos a construir. Ubicamos algunas estacas para marcar el perímetro del lugar donde construiremos. Ahora excavamos y retiramos el material del lugar donde vamos a ubicar los cimientos de nuestra casa. Recuerda rectificar muy bien las medidas. Marcamos el terreno donde van ubicados los cimientos ciclópeos y excavamos a una profundidad de 40 cm. Ahora prepararemos concreto. Vendemos los soldados de las zapatas a una altura de 10 cm. Colocamos las parrillas o armazón de las zapatas sobre los soldados de concreto y enseguida ubicamos la estructura de lo que serán las columnas de la casa. Vertimos el concreto hasta una altura aproximada de 50 cm. en cada una de las excavaciones. Usamos algunas rocas al 40% y concreto al 60% para construir los cimientos ciclópeos y terminamos de fundir la base de nuestra casa. Ahora ubicamos el acero de las vigas de arrastre o de cimentación. Esta estructura está compuesta por 4 varillas y flejes cada 10 cm. Colocamos la formaleta de madera, la fijamos con estos perfiles de varilla y procedemos a fundir con concreto de alta resistencia. Al todos los días retiramos las jornaletas y hacemos un curado de concreto rociando agua sobre la superficie. El curado ayudará a que el concreto adquiera mayor resistencia y no se presenten grietas o fisuras. Ahora nivelaremos con material de relleno granulado los compartimientos interiores. Nos aseguramos de compactar bien usando un peso sobre la superficie. Ahora colocaremos la malla de refuerzo de los pisos y vertimos más concreto para nivelar toda la superficie. Ubicamos las formaletas y las aseguramos muy bien con estos tornillos. Ahora vertimos el concreto por la parte superior hasta llenar completamente la formaleta. Quitamos los tornillos y desencoframos las columnas. Un pequeño camión nos traerá ladrillos y el cemento para construir nuestros muros. En esta ocasión usaremos ladrillo macizo con un acabado liso. Lo desempacamos y preparamos nuestro concreto para ladrillos. Usando esta pequeña espátula los pegamos uno a uno hasta terminar nuestros pequeños muros de ladrillos. Es importante limpiar la cara de los ladrillos para que tengan la opción de dejar estos muros a la vista, al interior o exterior de la casa. Ahora vamos a revocar los muros usando concreto que recubra con una capa delgada a la mampusería. Lo nivelamos y le damos una textura uniforme. Es importante cepillarlo bien para que no se creen vietas. Aplicamos estuco plástico sobre el revoque de los muros para darle un mejor acabado. Este tipo de estuco es un acabado muy común para los muros. Se lija y se aplica pintura. Ahora colocaremos estas pequeñas baldosas en el piso y le damos un acabado real, limpiándolas muy bien. Usamos boquilla para sellar las juntas entre baldosas. Pintaremos algunos muebles para decorar el interior de nuestra casa, una estantería, algunos sillones y las puertas de las habitaciones. Le damos dos o tres capas de pintura para conservar la madera. Luego aplicamos un barniz o laca para darle brillo. Colocamos estas pequeñas bisagras y armamos esta pequeña puerta de madera. También hicimos muebles para todo el resto de la casa. Ubicamos cada uno de los muebles, puertas y ventanas en su lugar. Estandería, mesa de estudio, ventana piso-techo, puerta de madera, muro de madera y los muebles para esta pequeña sala. También tenemos un mini televisor para decorar, ventanales de fachada y los muebles para esta increíble cocina en miniatura. Las puertas y ventanales de fachada permiten ver los interiores de nuestra pequeña casa. Las puertas y ventanales de fachada permiten ver los interiores de nuestra pequeña casa. No podían faltar algunos detalles para decorar las paredes. Colocamos algunos cuadros y una pequeña mesa con sillas. Esta mini placa de YouTube y algunos floreros para decorar la sala y demás lugares de nuestra casa. Y es así como terminamos de construir el primer piso de esta casa en miniatura. Próximamente veremos la construcción de la escalera, jardines y el segundo piso de esta increíble construcción. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video o si tienes alguna idea para nosotros. Estaremos leyendo los comentarios. Gracias y hasta el próximo video.